En otros temas, una familia de Corpus Christi quiere respuestas luego de que un caso de asesinato fue cancelado por la oficina de fiscal del distrito la semana pasada. Frederick Rice fue asesinado a balazos en julio del 2020. El hombre acusado del crimen, Jared Naranjo, de 24 años, de acuerdo a las autoridades, Rice fue encontrado con varias heridas de bala en las afueras de una vivienda sobre la cuadra 4500 de Mockery Drive. Cerca de la primaria Gloria Hicks murió horas más tarde en un hospital del área. Los documentos de la corte obtenidos exclusivamente por nuestra cadena hermana Chris Six muestran que la oficina del fiscal no entregó todas las pruebas del abogado de defensa de Naranjo, violando algo llamado la regla Brady. Pero ¿cuál es la regla Brady? Pues esta requiere que los fiscaladores revoquen pruebas que podrían probar la inocencia del demando de los familiares de la víctima no están de acuerdo con la decisión. Dijeron que hicieron todo lo que debían, pero la verdad no fue así. No hicieron su trabajo para asegurarse de que mi hijo tuviera justicia. Todo lo que quería era pasar por el juicio, dejar que el jurado determinara si iba a ser declarado culpable o no. Y bueno, tratamos de comunicarnos con el fiscal del distrito, Marc González, para preguntarle sobre la violación de Brady y sobre la evidencia que se había presentado ante el jurado de defensa. ¡Gracias! ¡Gracias!